Música Culiatán, Sinaloa, que el Instituto Sinaloense de Cultura, ISIC, del Gobierno de Sinaloa dio a conocer la lista de obras y directores de teatro que fueron seleccionados para participar en la Muestra Estatal de Teatro 2018, MET, que se realizará en esta capital del 10 al 12 de agosto, convocada en coordinación con la Secretaría de Cultura. Las 10 obras seleccionadas son las siguientes, Lo no escrito, dirección de Alberto Bueno, Pasajeros sin adiós, dirección de Ramón Mimiaga, Los Camaleones, dirigida por Miguel Alapizco, El estanque, dirección de Rodolfo Arriaga, Tratado sobre la marihuana, dirección de Alberto Solián, y Corazón Gordito, dirigida por Seira Montes. También Truque el apestoso, dirección de Claudio Crejo, Barra de Jabón, por Adonay Cabrera, Festina Lente, dirigida por Juan Mendoza, y Cúcara y Mácara, dirección de Alejandro López y Larick Huerta. Los Camaleones. Foto, cortesía. Además, como obras invitadas a la muestra participarán cuatro montajes, Maquina Hamlet, bajo la dirección de René Alejandro Rojas Quezada, Curva Peligrosa, de Luis Ángel Velazco y Nelly Angulo, TAS, 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 Game Over, de Ernesto Tapia, y, Y si me muero mañana, dirección de Javier Carvajal, Guamuchil. Pasajeros sin adiós. Foto, cortesía. Los miembros del jurado para la MED 2018, serán Mauricio Jiménez, Filipa Mamp y Alejandro Ricaño, especialistas de teatro nombrados por la Coordinación Nacional de Teatro del INBA. El estanque. Foto, cortesía. Asimismo, en el marco de esta muestra, se les invita a participar en las siguientes actividades de capacitación. Un taller de actuación, a cargo de Rodolfo Guerrero, del 6 al 9 de agosto, de 10 a 3 horas, en la Escuela de Arte José Limón. Un taller de dramaturgia, a cargo de Pilo Galindo, en ese periodo, de 3 a 8 horas, en la teleaula del Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Y un taller de dirección, por Richard Viqueira, del 10 al 12 de agosto, en horario de 10 a 3 horas, en el Centro Centenario. En esta nota, Teatro Culiacán muestra estatal de Teatro 2018.